Los pies calientes del señor Grumble. Érase una vez, en un pequeño y acogedor pueblo, vivía un hombre llamado señor Grumble. Al señor Grumble no le gustaban mucho las fiestas. No le gustaba vestirse con ropa elegante para las fiestas y realmente no le gustaba usar zapatos porque siempre, sentía los pies calientes e incómodos. Cada año, cuando llegaban las fiestas, el señor Grumble suspiraba y miraba sus zapatos, deseando no tener que usarlos. Pero este año sucedió algo mágico. Debajo del centelleante árbol de Navidad, entre los brillantes regalos envueltos, había un regalo especial sólo para él. Era una caja llena de los calcetines más increíbles que jamás había visto. Los llamaban hot sacks, pero no eran nada calientes. Eran suaves y acogedores, y cuando el señor Grumble se los puso, sus pies se sintieron maravillosamente cómodos. Estos no eran unos calcetines cualquiera, fueron hechos especialmente para él, manteniendo sus pies frescos y felices. Con sus nuevos calcetines puestos, el señor Grumble era un hombre diferente. Se puso su mejor ropa de fiesta y, por primera vez, estaba emocionado de ir a las fiestas navideñas. Bailó y rió, y todos se sorprendieron al ver lo bien que se lo estaba pasando. El señor Grumble giró y giró, sus pies se sentían ligeros y alegres en sus medias especiales. Sonaba la música, las luces brillaban y el señor Grumble bailaba alegremente en cada fiesta, esparciendo alegría y sonrisas dondequiera que iba. A partir de ese día festivo, el señor Grumble esperaba con ansias la temporada festiva. Sabía que con sus medias mágicas, cada fiesta sería una alegría. Y todos en el pueblo estuvieron de acuerdo en que el señor Grumble era el bailarín más feliz que jamás habían visto. Y así, el hombre al que alguna vez no le gustaron las fiestas se convirtió en el alma de todas las fiestas, todo gracias a un regalo especial que fue hecho solo para él. El fin.